El senador Miguel Márquez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Por su permiso, señor presidente. Señor presidente, acudo a esta tribuna con pleno respeto a la investidura que nos confiere nuestra labor parlamentaria y a fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Somos conscientes de la trascendencia de las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se están discutiendo hoy. Estamos en el proceso de construcción de las bases de un gobierno que tiene muchos retos por delante, en el que nosotros no vamos a ser un obstáculo para que cumpla con su función constitucional. Pero también hay que decirlo, que venimos a proponer y a señalar las cosas que están bien hechas y aquellas que no lo están haciendo bien. En la Acción Nacional reconocemos el derecho legítimo que le asiste a la presidenta para que ella organice la conducción de su gobierno. Creemos que la Administración Pública debe ser eficiente y sus atribuciones deben estar apegadas a derecho para que los actos de autoridad otorguen certeza y seguridad jurídica a todos, porque lo consideramos esencial para el desarrollo de México. En primer lugar, acompañamos la propuesta de crear la Secretaría de Mujeres y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es sin duda un paso hacia adelante. Levar al Instituto Nacional de las Mujeres a rango de secretaría fortalece su capacidad de interlocución y también da más herramientas para coordinar las políticas públicas enfocadas a la igualdad de género, los derechos humanos y el Sistema Nacional de Cuidados. Por su parte, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se alinea con la necesidad de apostar por la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico como pilares del progreso de nuestro país. Estas áreas son fundamentales para enfrentar los retos globales y para construir un México competitivo, innovador y comprometido con la ciudadanía. En el caso de las reformas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también emitiremos un voto favorable. Las modificaciones representan un paso crucial para fortalecer las estrategias de seguridad en nuestro país. Acompañamos la propuesta de dotar de atribuciones más claras y herramientas para coordinarse eficientemente con los estados, con la autoridad local, con los municipios en el combate a la delincuencia. Se enfoca en la prevención del delito, la profesionalización de las corporaciones de seguridad y el uso de la inteligencia estratégica permitirá una respuesta mucho más efectiva y, sobre todo, a los retos que tenemos hoy en materia de seguridad. La modernización de sus estructuras, la integración de tecnología avanzada. Esperemos consolidar su capacidad para proteger a la ciudadanía, de preservar el orden público y garantizar el derecho humano a la seguridad ciudadana. Sin embargo, y en esto debemos ser claros, no podemos acompañar de manera plena un dictamen que presenta impresiones técnicas, de fondo, de forma, y en algunos puntos desborda los límites constitucionales. Debemos ser cuidadosos en garantizar que las atribuciones otorgadas a las nuevas secretarías, así como las ya existentes, se mantengan dentro del marco jurídico que rige nuestra Constitución. El dictamen que nos proponen aprobar, que hoy en día todavía, son atribuciones que corresponden a órganos autónomos, particularmente en materia de transparencia y en protección de datos personales. Ese debate aún está pendiente, esta semana se verá de abordar. Por eso presentaremos reservas para alinear el contenido del proyecto de decreto al marco constitucional que todavía hoy está vigente. Por ejemplo, nos preocupan las disposiciones propuestas para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en las que plantean un esquema de manejo de información personal que podría vulnerar la privacidad de las personas, y ya lo han hecho en este régimen. Si bien entendemos la necesidad de avanzar hacia la digitalización gubernamental, no podemos permitir que estas atribuciones carezcan de controles claros y suficientes para evitar sus abusos. Del mismo modo, nos preocupa la centralización de facultades en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en dependencias del Ejecutivo Federal. Estos temas hoy corresponden al INAI, cuya independencia garantiza la vigilancia imparcial y el respeto al derecho a la información de la ciudadana, de los ciudadanos. Hermanos, eliminar o minimizar esta autonomía en una ley orgánica es un retroceso que contraviene a los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. Es regresar al pasado, al cual ya no queremos. Por otra parte, resulta preocupante que la iniciativa omita la mención expresa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como una instancia fundamental en la estructura gubernamental. Viene a defender la misma y no se encuentra plasmada en esta reforma de iniciativa. No podemos permitir que en un documento de esta relevancia la Consejería Jurídica no forme parte del listado del artículo 26, pese a ese error crucial en el diseño y revisión de la normativa que rige el actuar del gobierno. Es un error que se necesita corregir. Por eso estamos proponiendo, con todo respeto, algunas adecuaciones para que esta minuta sea devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. No se trata, insisto, como lo mencioné al inicio, de obstaculizar, de entorpecer la marcha de la Administración Pública. Lo que buscamos es fortalecerla, garantizar su eficacia, constitucionalidad y pertinencia técnica. Si aspiramos a construir una Administración Pública que responda verdaderamente a las necesidades de nuestro país, debemos de asegurarnos que sus cimientos sean sólidos, precisos, claros y apegados a la ley. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de ser críticos y propositivos, de reconocer los avances, pero también señalar los errores para corregirlos de manera oportuna. Una reforma como esta, tan trascendental, y como las que se han venido debatiendo a lo largo del tiempo en estos últimos dos meses, no puede aprobarse con vacíos legales, técnicos, que puedan comprometer su implementación y su legitimidad. Las imprecisiones, insisto, de fondo, de forma y técnicas contenidas en el dictamen, no sólo pueden generar incertidumbre en el ámbito interno, sino también derivan en impactos no deseados en los compromisos internacionales asumidos por México, como establecidos por el T-MEC, por ejemplo. La idea de centralizar atribuciones en áreas como telecomunicaciones o protección de datos podría interpretarse como una violación a los principios de transparencia y libre competencia que el tratado exige, lo cual podría desencadenar en disputas comerciales. Y ahí ya está la amenaza del presidente Trump. Es indispensable garantizar que las reformas sean consistentes con el marco jurídico nacional e internacional, para evitar conflictos que afecten la credibilidad y la competitividad de México en el ámbito global. Este solamente es el inicio de una tarea difícil, compleja, que debemos de tener con nuestros vecinos del norte y en materia global. Por ello, las y los convocamos a que sigamos construyendo juntos un México donde las decisiones que tomemos en este recinto sean reflejo del compromiso que tenemos con nuestra Constitución, con todas nuestras instituciones y, sobre todo, con nuestra gente, con la sociedad. Hoy México demanda de mayor participación ciudadana, de mayor compromiso social, pero sobre todo de un despertar mexicano. México no puede seguir así. Esto tendrá consecuencias serias en la parte política, social y económica en el mediano y largo plazo. Amigas y amigos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace un llamado a todas y todos los presentes a actuar con altura de miras, que esta discusión exige trabajar, corregir esta minuta, esta iniciativa, en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Márquez. Gracias.